Leonardo Baena Nunca me he sentido rey Un día casi me la creo A Guaduas fui a conocer Que sorpresa me lleve Gente linda, hermoso pueblo Me desperté en un hotel Que en el corazón me llevo Colo de algo y buen café Su nombre es la cueva del lobo Y volvemos a lo de rey Me faltó solo la corona Aquí la reina es el rey Policarpa es la anfitriona Por eso sírvalo pues ¿Dónde está? Que no lo veo Ese ya me lo tomé Aquí en la cueva de Leo En verdad me enamoré De un paseo por sus calles Catedral de San Miguel Y no se pueden perder Hermoso salto de Versalles Sentir como el alma se inspira Desde la piedra capilla Muy pronto voy a volver Muy pronto voy a volver Los tengo en punto de mira Volvemos a lo de rey Me faltó solo la corona Aquí la reina Aquí la reina es el rey Policarpa es la anfitriona Por eso sírvalo pues ¿Dónde está? Que no lo veo Ese ya me lo tomé ¿De dónde? Aquí en la cueva de Leo Oh 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 Gracias.